Quizás estas sean las imágenes que definan mejor lo que durante 69 días ha vivido la Asamblea. Una presidenta que tambalea en el cargo y legisladores que se acusan entre sí de ser parte de un pacto que al parecer existe pero que nadie quiere asumir. ¿Pero por qué buscan tanto la presidencia del legislativo? ¿O por qué Yori quiere tanto permanecer en ella? Ron explica que hay dos razones, las jurídicas y las políticas. La presidencia es la que marca la agenda legislativa y de control. En este cargo se define el orden del día y las prioridades, por ejemplo. Y también los acuerdos políticos con el Ejecutivo. La Asamblea Nacional es el principal contrapeso del Ejecutivo. Existe, como decía, la capacidad de negociación, ¿sí? No una negociación oscura, sino una negociación blanca, transparente, respecto a cómo las leyes tienen que salir. Esto sin tomar en cuenta la coyuntura. El reloj suena, pues quien tenga la presidencia de la Asamblea en corto tiempo como miembro del CAL podría definir incluso el futuro del Consejo de Participación Ciudadana, entidad que debe elegir contralor. El retiro incluso de las firmas que apoyaban dicha solicitud con el objetivo de no ahora utilizar el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la manera en que ellos pretenden para controlar los procesos de designación de autoridades. Y eso es nefasto. A esto responde el último movimiento del correísmo, explican, al contribuir en el archivo del pedido de juicio político al procurador. Que sí se llega cohesionadamente, que es el Consejo de Participación Ciudadana. En medio de todo está lo que ambos reconocen como pacto. Hay que estar muy atentos, además de que este pacto no traiga impunidad. Para ellos confirmado en actitudes incoherentes de los movimientos políticos. No olvidan la entrada en vigencia de la reforma tributaria gracias al correísmo, pagada supuestamente con la salida de Glass. El pacto tendría que mantenerse en cuanto a la libertad de un líder político. O sea, eso podría confirmar realmente la permanencia de la libertad. La permanencia de la libertad de Jorge Glass. El rechazo ciudadano lo tienen todos en la Asamblea. Según una encuesta de perfiles de opinión, el 83% de ecuatorianos califica a la gestión de la Asamblea como mala y muy mala, cayendo aún más su aprobación. Y el 80% también valora negativamente a Guadalupe Llori como presidenta del organismo. Saber si Llori resistirá a la comisión que la evalúa es imposible, aseguran. Pero se atreven a decir quiénes ganarán si eso no pasa. Si Llori resiste, aseguran que gana el BAN, o sea, creo, y también Pachacútic. Pero si Llori se va, sin duda UNES y el Partido Social Cristiano saldrán fortalecidos. Aunque en el fondo para los ciudadanos, sea lo que sea en lo que concluya esta Asamblea, todos ya han perdido. Dayana Monroy, 24.